Gaby, y vamos a hablar contigo mientras vemos estas imágenes en vivo de Cayo Hueso, una de las zonas más afectadas precisamente en esta zona oeste, lo que está enfrente de la bahía del Golfo de Florida. Son imágenes impactantes. ¿Qué es lo que estamos viendo, Gaby? ¿Qué te llama la atención de esta imagen? Pues yo creo que aquí el mensaje es que, fíjese, esto es un área que no está cercana al centro de este huracán y note los impactos que se están sintiendo, lo que nos indica la dimensión de ese sistema, esas bandas que se extienden por muchas más millas de donde está el centro, al igual que esas lluvias. Entonces, yo creo que el mensaje es que hay que estar preparado si usted está en Florida, incluso esos impactos también. El viento te llama la atención, perdón, Nicole. La forma del viento, lo que estamos viendo con los árboles, ¿te dice algo, Gaby? Pues básicamente lo que me dice es que el viento está agarrando energía, fuerza durante las últimas horas. Es lo que hemos visto, esa intensificación se ve claro y, por supuesto, con esto lo que pudiésemos ver es posibles cortes de electricidad. Ya hay miles de personas en los callos que están sufriendo esos cortes de electricidad. Gaby, sabemos que se ha ido intensificando, Ian, nos reportas que a 150 millas de vientos sostenidos, eso es a un paso de categoría 5. Exacto, 155. Ahora pudiésemos estar hablando quizás de 157, que sería la categoría 5. No lo descartamos, en especial por esa rápida intensificación. En 157 ya se vuelve categoría 5. Estamos a dos millas de ese registro. Y las condiciones están allí, los ingredientes están para el fortalecimiento de ese sistema, así que estamos muy atentos.